Bueno, yo le había dicho que ganábamos y la suerte se nos negaba y no me gusta prometer en falso. Y bueno, se vio que le dije que íbamos a hacer el gol a las cinco minutos que nos habían dado de descuento. Y sinceramente de casualidad se vio... Quique, ¿hubo alguna...? Yo no lo llevo a ver en la imagen. ¿Hubo palabras en ese momento o nada? ¿Él te dijo algo? ¿Vos le dijiste algo? ¿Te acordás de algo? Sí, solamente que lo quería. Me vas a hacer llorar a mí. Viste que tenía razón, que tenía razón. Es que aún no puede cambiar montones de cosas. Pero no puede cambiar la pasión. Es una pasión que no se puede describir en palabras, o sentir o no sentir.